El Espíritu Santo De ser un cobarde, de ser un traidor Ella me decía, mis ojos testigos fueron Sus ojos pillaron aquella traición Ella me decía, mis ojos testigos fueron Sus ojos pillaron aquella traición Y ahora me acusan del juez del amor Y ahora me acusan del juez del amor Nena, no vuelve, por Dios te lo pido Que me perdone, por Dios te lo pido Nena, no vuelve, por Dios te lo pido Que me perdone, por Dios te lo pido Andaron huellas, o sea que sé Y dejarte del río Y yo ni la padrona, eso va Yo ni eres mire, el encanto del encanto Aquí está papi El juicio mío ya se encuentra en lo mejor El veredito me lo da su corazón Ojalá el tenga un poco de compasión conmigo Y no me convenerá, perder tu cariño Y no me convenerá, perder tu cariño Nena, no vuelve, por Dios te lo pido Que me perdone, por Dios te lo pido Que si María Villalobos el caño Eso va Compas ¿Qué me estás haciendo? Yo, yo estoy sufriendo ¿De qué estoy sufriendo? Por lo que he hecho Yo acepté la culpa Si, toda la culpa Perdona lo que yo no sea sin justa Nena Nena, no vuelve, por Dios te lo pido Que me perdone, por Dios te lo pido Nena vuelve, por Dios te lo pido Que me perdone, por Dios te lo pido Nena vuelve, por Dios te lo pido Que me perdone, por Dios te lo pido Que me perdone, por Dios te lo pido Compadre Hernández y William Chan Compadre Hernández y William Chan Compadre Hernández y William Chan ¿Qué me estás haciendo? Yo estoy sufriendo, hombre que estoy sufriendo Por lo que yo, ya sé de la culpa Si, toda la culpa, perdónalo que yo no sea sin gusta Compadre Hernández y William Chan Nena vuelve, por Dios te lo pido Que me perdone, por Dios te lo pido Nena vuelve, por Dios te lo pido Que me perdone, por Dios te lo pido El juicio mío ya se encuentra en lo mejor El veredicto me lo da su corazón Ojalá tenga un poco de compasión conmigo Y no me condené saber de tu cariño Y no me condené saber de tu cariño Que me perdone, por Dios te lo pido Que me perdone, por Dios te lo pido ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video